que bueno mis compadres nuevamente una vez más con un pequeño vídeo hoy te voy a mostrar este pequeño modelo hablamos de la pulsar de la marca bayage es una pulsar 150 te quiero mostrar algo bien peculiar si logras ver cómo el motor vibra ahí puedes ver que el motor se mueve para los lados y al acelerar el movimiento del motor es más fuerte pero el cliente me ha traído porque dice que la motocicleta ha perdido la fuerza en su totalidad y que no avanza así que vamos a revisar por qué motivo esta moto ha perdido la fuerza porque si tú ves la llanta está girando si yo acelero la vuelta más rápido por lógica porque está en velocidad aquí te muestra el motor puedes ver cómo el motor vibra pero la llanta sigue dando vueltas y lo que no me gusta es la vibración muy fuerte que tiene el motor ahora si te pueden dar cuenta la moto sigue encendida el motor está encendido estamos prácticamente a mil rpm pasaditas que te quiero explicar que si ves el tablero pues la luz del neutro está apagada porque el motor está en primera el motor tiene velocidad pero que es lo que te quiero explicar el motor tiene velocidad pero sólo mira como tiembla todo el motor tiene primera adentro pero la moto no camina y el clóset lo tiene de fuera entonces no hay problema de que la moto está enclochada como decimos acá en el salvador sino que ya es un problema muy interno de la motocicleta así que si el cliente autoriza vamos a destapar el motor y vamos a ver cuál es el problema que presenta este modelo de pulsar bayas 150 así que quédate con nosotros mi brother estás en sintonía de tu canal somos taller de motos el guasón en salvador saluditos y bendiciones bueno mi compadre ya tenemos destapado lo que es la pulsar de la marca bayas 150 ya quitamos la tapadera de cloche acá te la muestro ya tenemos prácticamente destapado el motor vamos a quitar los cuatro pernos que sostienen prácticamente la base de la prensa los tres tornillos del centrífugo de la bomba de aceite y vamos a proceder ya prácticamente a quitarla la prensa para su respectiva revisión igual estábamos viendo de que prácticamente la moto no tiene aceite es algo que acabamos de descubrir ahorita que acabamos de destapar el motor así que mi brother procedemos a esto quédate con nosotros estás en sintonía de tu canal taller de motos el guasón en salvador ah bueno mis compadres un dato curioso que te quiero compartir de este modelo de pulsar bayas 150 es este este que está acá es la tuerca de seguridad que trae la prensa de la motocicleta algo que te quiero compartir es que tengas cuidado con esta rosca porque la rosca de esta tuerca es una rosca izquierda qué quiere decir eso que si yo la giro hacia la izquierda la rosca o la tuerca se comienza a apretar es lo contrario de una tuerca normal si yo la giro a la derecha la tuerca comienza a aflojarse porque te comparto esto porque a veces estamos batallando peleando queriendo quitar la tuerca y tenemos que ver el giro de la rosca en la punta del eje es un dato muy curioso que tienes que tener en cuenta es lo primero que tienes que hacer es ver el sentido del giro de la rosca si es izquierda o derecha la mayoría de motocicletas japonesas son rosca derecha motos chinas rosca derecha pero tengo esta moto que es pulsar bayas ya sabes que de india el sentido de la de giro es a la izquierda y ella va apretando aquí puedes ver a la izquierda y sigue apretando a la derecha y afloja a la derecha y afloja y viene a la derecha tienes que tomar en cuenta eso porque a veces uno se da y se da y se da duro y nunca terminas de quitar la tuerca porque el sentido de giro es izquierdo igual lo mismo con esta este es un dato muy curioso el sentido de giro de esta tuerca es derecha esta es izquierda entonces son puntos que tienes que tomar en cuenta como te lo voy a comprobar acá acá tengo la tuerca que va en la punta del cigüeñal ahora te quería comentar compadre he puesto las dos tuercas a la par y quiero que te fijes la rosca que va o la tuerca de seguridad que va en la punta del cigüeñal si te fijas esta es rosca derecha o sea podríamos decir que es una rosca normal está puesta la tuerca yo giro a la derecha y se va enroscando o podemos decir que va apretando aquí puedes ver es una rosca derecha sea una rosca normal pero la tuerca de seguridad que es que va en el eje de la prensa es lo contrario si giro a la izquierda ella apreta aquí apretó si giro a la derecha afloja entonces es un dato muy curioso que puedes ver que ambas tuercas son diferentes y el sentido de giro es diferente también así que mi amigo después de explicarte como funcionan las tuercas de seguridad de los ejes te quería comentar esto curioso que encontré que posiblemente estos discos de cloche se arruinaron porque no hay suficiente aceite en el motor entonces si yo quito el disco y me lo acerco a la nariz el olor que tiene es disco quemado por falta de lubricación lo más recomendable en este caso es cambiar el paquete de discos porque a falta de lubricación se quemaron los discos de cloche y los espaciadores del mismo que vamos a quitar vamos a quitar todos los discos y vamos a revisar la prensa para ver si no tiene juego y si no necesita rectificado mi brother si te gusta lo que estás viendo no olvides suscribirte a mi canal somos taller de motos el guasón el salvador saluditos a todos y muchas bendiciones bueno compadres te quería mostrar algo y lo que te explicaba al principio que por falta de lubricación los discos de cloche se quemaron porque la motocicleta no tiene aceite como te lo compruebo uno el aroma que tiene el disco de cloche es un disco quemado dos están secos no hay lubricación aquí te lo muestro seco completamente pero te quiero mostrar este que es el más grave va al centro si te fijas se barrieron los discos de cloche mira al revés al reverso se barrieron los discos no hay pasta cero pasta barrido completo y el separador o el espaciador como lo conozcas de metal está barrido falta de lubricación obligado aquí tenemos que comprar el paquete de discos completo incluso va a tocar posiblemente de prensa están marcadas el canal ya está debajo así que posiblemente va a tocar comprar prensa completa y si definitivamente si aquí te compruebo aquí puedes ver cómo está de hondo el canal de hondo del canal mira mira la altura que tiene ahí está la altura que tiene la grada es muy baja y ahí puedes ver cómo sobresalen los pines de la base entonces si te digo necesitamos prensa completa nos sirve vamos a verla vamos a ver cómo sale la la prensa la base y aquí está vamos a revisar cómo está ya revisamos la prensa y si te comento necesitamos mandar a rectificar la prensa que vamos a hacer quitar los remaches cambiar los hules y poner remaches nuevos porque prácticamente la prensa ya tiene juego no te la puedo mostrar porque tengo el teléfono en la otra mano entonces si ya ya hay un juego en la base entonces vamos a hacer eso vamos a cambiar los remaches los hules y comprar el paquete de discos nuevos para volver a la vida con la pulsar de bayash 150 que prácticamente se barrieron los discos por falta de lubricación porque posiblemente descuido la motocicleta no tenía aceite efe bueno mi brother vamos a proceder a lubricar los discos de cloche de la pulsar bayash 150 así que te comento siempre estas piezas es importante lubricar las trae un poquito de aceite humedecido nada más para que no se corroban las pies correban algo así para que no se enmojezcan las piezas no agarren corrosión y pero lo mejor es lubricar bien los discos de cloche los separadores en lo personal yo los pongo en un depósito y los voy a hidratar porque vienen completamente secos la idea es tener discos bien hidratados para que a la hora de darle marcha al motor no haya el chido no hayan sonidos extraños dentro del motor lo mismo voy a hacer con los metálicos aunque lo más importantes son los de albesto que son los que se resecan por estar almacenados vamos a lubricar la prensa los separadores los platos las bases y a proceder con el armado de la prensa bueno mis compadres ya tenemos puesta la prensa el piñón del cigüeñal nada del otro mundo solamente comentarte que antes de armar todo vas a lubricar tener en cuenta que esta arandela o esta rondana que hemos puesto aquí al final ahí va en su posición para tener en cuenta que puedes poner la rondana y después vamos a poner el plato para que tengamos una mejor idea ahí está la rondana ponemos este ahí está mira ningún problema así que ya lo ubicamos todo tenemos en hidratación prácticamente los discos de cloche ya lo vamos a poner aquí tenemos las otras piezas ya listas así que vamos a proceder ya al armado de la prensa y los discos de cloche toma en cuenta que ya cuando vas a iniciar a poner los discos el primer disco que vas a poner va a ser un disco de al de esto porque recuerda que aquí está el espejo de la base de los discos de cloche esto no importa de lado no hay ningún problema si lo pones de este o de este ningún problema verdad así que de este no hay de qué preocuparnos mi brother si te gusta lo que estás viendo no olvides suscribirte a mi canal somos taller de motos el guasón el salvador saluditos a todos y muchas bendiciones bueno mis hermanos ya tengo prácticamente armada la prensa los discos de cloche el centrífugo de aceite o la bomba de aceite como la conozcas vamos a proceder a poner la tapadera con su respectivo empaque una capita de silicón delgado para evitar fugas de aceite a futuro vamos a cambiar el aceite y vamos a darle marcha a este motor bueno mi brother ya tenemos armado el motor de bayage pulsar 150 ahí puedes escuchar a futuro ya le hacemos la recomendación a nuestro cliente que ya va a necesitar una calibración de válvulas porque tenemos un golpe de motor bastante fuerte verdad porque posiblemente están descalibradas las válvulas y pues si el sonido continúa tocaría un ajuste cambio de diela pistón y cilindro mi brother si te gusta lo que estás viendo no olvides suscribirte a mi canal somos taller de motos el guasón y salvador saluditos bendiciones saluditos bendiciones